Adverten, si en este video podes contener un poco de lenguaje sexoso Así que si tienes menos de 18 años no lo mires Igual yo se que lo vas a mirar, así que... Habla el pedo ¡Bienvenidos a ver cómo están! Bueno, como ya saben Me vine a Colombia, casi rompo el sillón del hotel Pero vine con una persona Acompañado, así que con ustedes Voy a ver tu morro Que par de pájaros los dos Que original ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Bueno, ayer en nuestros twitters pusimos ¿Qué prefieres? Con este hashtag, ustedes nos tendrían que mandar dos opciones O sea, dos preguntas Y nosotros sí o sí tenemos que elegir una de las dos opciones Por más que sea lo peor del mundo Y explicar por qué Así que empecemos ¿Qué prefieres? ¿Cogerte a tu madre con el cuerpo de tu novia? ¿O a tu novia con el cuerpo de tu madre? No mames, qué puto No, wey Es rarísima, si no, muy turbia No, yo creo que me pongo borracho y a la que se vea como mi novia wey Pero en el cuerpo de tu mamá, claro Qué asco, wey ¿Qué prefieres? ¿Andar con una chica que no se bañe nunca o que no tenga dientes? Eh, que no La de que no tenga dientes tiene ventaja No No, la que no tiene dientes porque Eso es lo de menos, o sea, el que tenga dientes porque El olor es algo que ponele, yo duermo con ella Y que no tenga dientes, o sea, te olvidás Cierra la boca y listo, pero El olor es algo que se sentiría todo el tiempo La lleva a comer y la gente hace O sea, sería siempre molesto, no Eh, sin dientes Ok, está bien Bueno, estos son contérminos argentinos, que ya conocen los turros y los chetos ¿Qué preferís? ¿Tener una novia muy turra o una novia cheta? No, pues cheta, ¿no? Cheta de verdad Sí, súper, súper, porque Imagínate en los eventos, prefiero que O sea, si voy a ella con una, con ella a algún evento Prefiero que digan, ay pues es re cheta Pero en ese evento sobresalen más la jefe turra No sé los eventos que te inviten a ti A mí, por lo menos Por lo menos me inviten, no sé, una, este, una alfombra roja Una peiniel Ah, bueno, este, pero igual, sí Imagínate, la turra ahí en la, en la alfombra, no mames, de la chingada Ahí está, esto está bueno Tú, tú has dicho, ¿no? O sea, cuando estás con una novia, vienes un güey bien O sea, estás bien con ella, fiel, tranquilo Sí O estás o no estás ¿Qué prefieres? Que vayas a un putero y veas que está tu novia, o sea, trabajando ahí Sí O que tu novia, así de casi toda la vida, te descubre como una puta Que me descubra, porque si yo voy a un putero, me haría mal a mí Y si ella me ve como una puta, yo le iría, es un chiste Estaba borracho Era una broma, una bromita ¿Qué preferís? Chuparle las petillas a mi abuelo, o sea, al abuelo de cáncer O chuparle los pies Yo ya en un video le chupé las tetillas Las tetillas Sí Sí, 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 porque es como, como que es una parte más expuesta Entonces, a cualquier persona, yo creo que si le chupas las tetillas Le huele, o le saben menos feo que los pies Que los pies son, no? Igual yo en el video que se la chupé, me dio un gana de vomitar Porque mi abuelo tiene como, como un plumero más o menos de pelo ¡Qué asco! Y como yo ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Que te coja un hombre, cada dos años Cada dos, o sea, el puta de hoy Dos años me toca el hombre, ¿no? O, besar a un hombre diario, pero diez segundos Así de... Así Y se escucha, y se escucha ¡Qué asco! Y se separan y se ve la baba, así ¿Cómo? Y si no queda otra opción Y yo creo que tengo que elegir la de cada dos años ¿Sí? No me queda otra y... Pero no sé, tendría que consumir algo como para dormirme Y que anestese y que no me... Y ya nada más queda así como feo Claro, ¿y qué? Al día siguiente te limpias ¿Qué haces? ¿Whatever, qué prefieres? ¿Comerte un perro o garchártelo? ¿Comérmelo? Sí Ah, es que... es que nada más que sepa la gente Lo demás a comer es cogértelo, o sea, dártelo No, yo te digo, comerlo así, comerlo No, comérmelo Seguramente he comido perro en México Ahí taquerías en todos lados O sea, al huevo he comido... Y pero si tenés que elegir... O sea... Bueno, Dios, eres todo tú, yo no Si te lo comes, o sea, implica que lo maten Pero vos si te lo garchás, el perro va a estar vivo Ah, no, güey Yo la de verdad... Perdón, perdón, pero sí Te comés el perro A ver, ¿qué prefieres? O sea, un día salió sin querer, te lo vieron, ¿no? Así, una foto, un pene, ¿no? Así, bien Sí Pero nunca vas a tener relación O tener uno chiquitito, pero sí tienes relación Chiquitito como que muy... Chiquitito como... Pues como este Chiquito, güey Hazte cuenta que... No, güey Así... Así es lo máximo Hasta le tomaste fotos así una vez de... No mames, se me ve bien cabrón ahorita Yo creo que le quiero chiquito porque... La idea es... Tengas el titán grande, el chiquito, hay que usarlo El culebrón de las tinieras El culebrón de las tinieras O sea, lo importante es que tenga uso Si lo tienes de exposición, no importa... O sea, es al pedo Claro Así que está muy turbia La Argentina te manda preguntas muy turbias ¿Qué preferís? ¿Whatever? ¿Zofilia o necrofilia? Verga Eso está bueno Mira, es curioso porque en las comunidades rurales de todo el mundo La zofilia es normal Incluso las primeras relaciones sexuales de muchas personas de las comunidades rurales Lo entiendo, imagínate vivir 50 años en el campo ordenando vacas y no viviendo una mujer No, si te antoja la vaca, güey No sé, igual necrofilia Sí, esto está de la chingada Sí, porque imagínate, mi esposa se muere, se lo hago, no importa, güey No sé, 18 o 20 Se haga gay, pero no gay así de mi novio, ¿no? Así de, mira, papá, él así me coge un mouse a coger Y así se viste como ya casi como mujer Y escuchas como... O sea, no es un gay normal así como muchos que conocemos, ¿no? Como yo en YouTube Es una loca Es una loca, pero loca, loca Pero le encanta así... No mames, si pudiera se mete esto, güey Así, güey Así... No, no, no Un día así lo ves con el tripi así Yo creo que le quería que se parase mi hija Porque, bueno, a pesar de todo la apoyaría, la ayudaría en todo lo que necesite Y no, 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 o sea, no podría ni dormir si tengo a mi hijo todo el día gritando Bueno, pues fue el compobre Espero que les haya gustado Viven, si quieren ver más video de este tipo Si pueden suscribirse al canal, si se entera cuando soy yo no Siempre digo lo mismo Bueno, muchas gracias a vos por venir Por haber estado... A la Argentina entera Acá abajo les están apareciendo nuestros twitters para que nos sigan Así que vayan y nos siguen a Vorever y me siguen a mí Muchas gracias, verdad, por el apoyo, por el aguante, como siempre Tanto para mí como para Gao en su canal y para todos Nos vemos en la próxima Cuídense Yo soy Lucas Castel Y... Bye Ahí está Perfecto No mames, ¿qué pedo? ¿Por qué no se quita? ¿Tú cómo le haces, güey? Le pego un golpe y la cámara se rompe siempre A ver... Por eso compraste otra Va, a ver Una Dos Tres Bye Tres Tres Tres